Me estoy acordando de mi padre en la cocina diciendo, mi hija, a mí estudia Derecho y oposita para notario. Es que estoy viendo tantas piezas que no sé por dónde meterle en mano y digo, a ver si va a llevar razón mi padre. Pero todavía no sabes lo que tienes que hacer, no te adelantes. Pero no es por lo de los equipos, ¿no? No, no, los equipos, estoy muy contenta con el equipo que me ha tocado. Mi padre me decía que yo estudiara Derecho, seguro que él me habría montado ya mi abogado, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Un banquete de abogado? Seguro que me lo habría montado. Él quería que yo me casara con un banquero. ¿Un banquete de abogado?